Buenos días, chicas, y feliz este jueves. Estoy tratando algo nuevo. Díganme ustedes si esto les gusta mejor, porque... Estoy tomándome más tiempo durante la mañana. Vamos a entrar aquí porque tengo que hacer mientras hablo, mientras me comunico con ustedes, tengo que hacer mis cositas. Ustedes saben que estoy tratando, como muchas de ustedes, entrando en este nuevo año, haciendo nuevas rutinas. So, mis rutinas, ahora, quiero que sea, este, you know, tengo que, o sea, me estoy levantando a las 4.44 de la mañana. Lo estoy haciendo, chicas, so far, so good. Nos estamos manteniendo y me está dando más tiempo de hacer más cosas. Me está gustando esto, me está gustando. Ahora mismo son las 6 y media. Tengo media hora de hacerme el desayuno. Hacerme el desayuno. Estoy acabando de editarle el último vlog. Así que yo creo que esto me lo voy a tomar un poquito más en serio. No sé, ¿qué ustedes creen? Díganmelo ustedes. ¿Qué creen? Obviamente sin perder mi esencia, perder quién es su amiga Marilyn. Sí, aquí. So, anyways, déjame buscar un poquito de agua. Déjame enseñarles algo que compré también. Que lo le den en especial. Mi brita para agua filtrada. Este, escucha, nada más un chispito porque es para, para las piedras y para la inflamación, chicas. Para las dos cosas. So, estaba supuesto tomarme mis batidos. Pero, dije, mejor no. Ok. So, vamos a hacer un revartillo. Nos vamos a comer un slice de pan tostado. Déjame sacar la tostadora. So, esta es la realidad de mi situación. Mi cocina es pequeña. Así que no me van a ver poniendo la tostadora porque está para este lado. Este, eso. Ya tengo mi platito ready para mi pan. Déjame sacar el pan para tostarlo. Y esto, chica, tiene 70 calorías. Este a mí me gusta. Perdón, que estoy fuera de frame. Este a mí simplemente me gusta porque es orgánico. Dave and Killer Bread, 70 calorías. Tiene 3 gramos de proteína, 2 gramos de fibra, 140 omega 3, 12 gramos whole grain. Es bueno. Es bueno. De buena, de buena, you know, de buena calidad. So, anyway, voy a hacerme un huevito aquí mientras me tomo mi agüita. Chica, esto está duro. So, anyways, levantándome temprano, siento como que, no sé, tengo más tiempo en el día para hacer las cosas, para, no solamente para, para, para lo que me gusta, para lo de YouTube, para editar, para editar, para, para sacar el perro, para comer bien mi desayuno por la mañana. Chica, a veces yo digo, díganme esto si esto no le pasa a ustedes. Yo no sé cómo yo estoy gorda, que no sé, porque a veces yo no sé ni cómo, ni, no me da ni tiempo ni de comer. O sea, yo no me doy el tiempo ni para comer, porque no le puedo culpar. Esa es una de las cosas que yo quiero ser intencional, chica, en este nuevo año. Dejad de poner tantas excusas, porque todas tenemos las mismas 24 horas del día. Es que algunas, o sea, esta que está aquí, decida hacer las cosas diferentes. Si yo quiero los resultados, bueno, tengo que tomar decisiones buenas. So, esta es la Marilinda empezando enero. Vamos a ver cuando ya vayamos para febrero y marzo. Este, no voy a usar mantequilla, chica, voy a usar un poquito de aceite de oliva, porque, o, o mucho, porque estoy tratando de incorporar también mejores fats, o sea, aceite de oliva. So, nada, voy a hacer unas revueltillitos pequeños, voy a ponerlo en el toast, y, este, mi cafecito, ustedes saben que me gusta mi tacita, miren que preciosa, que se ve bien chic, que linda, hasta la consiguen casco, me voy a tomar mi café negro, porque, y no mucho, porque el café gustelo, yo no sé a ustedes, chica, pero el café gustelo, para mí, eso es como, no sé, que yo hice mi, 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 dagger. El café gustelo, para mí, es, super, super, super. Este, me pone como que bien activado, y no me gusta. So, anyways, yo voy a terminar esto, me voy a comer mitad de aguacate con esto. Voy a terminar de, 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 de platear esto, de tomarme mi juguito de limón, y le enseño mi desayuno cuando ya esté terminado. Ya, quería enseñarle otra cosita que compré, mientras, este es mi desayuno, ya, bueno, ya le saqué video, ya le saqué video, se voy a hacer esto, estas galletitas, yo no sé, yo creo que, yo se las enseñé una vez, las compré, creo que en HomeGoods, si ustedes la ven, confíen en mí. Si tienen diabetes, Dios permita que no, pero si tienen diabetes, si tu mamá tiene diabetes, quiere comerte algo dulcecito, que no tenga mucho azúcar, solo dos gramos, chica, buenísima, buenísima, deliciosa, y son, y vienen bastante, 32 paquetitos, vienen dos galletitas. Esto no es para jartarse, chica, esto es para que le quite las ganitas de comerse algo dulce. Hoy lo que me voy a comer es esto, y un guineo y una china, y en el trabajo tengo unos batidos que me voy a comer uno para desayuno. Y quizás me coma lo que me falta aquí de esto, que es este cauliflower, de cauliflower, riquísimo, chicas. Tiene 325 sodium, pero esto es algo que yo no me como todos los días, solo. Quizás si me da hambre como las dos me como esto. So anyways, quería enseñarle también mi jug de water, chica, me la estoy tomando. Esta fue lo único que me quedó a mí ayer, así que la vuelvo a llenar, y cuando llegue el trabajo, porque yo no voy a gastar mi agua. Este, me la voy a, me la lleno en el trabajo, y ya para las 7, creo que para lo que yo estaba haciendo, está mucho mejor. Esto me está ayudando muchísimo. Y otra cosa que quería decirle sobre esto, como te da, tiene las horas aquí, no sé si se pueden fijar, tiene las horas aquí. He notado que yo pensaba que tomar mucha agua iba a ser tan difícil, pero cuando son las 10 de la mañana, ya yo voy como por las 12 y media. Digo, oye, espérate, tranquilízate que estás tomando mucha agua. So, esto me está manteniendo bien. So anyway, chicas, déjame comer, son las 6 y 42, tengo 20 minutos todavía para disfrutarme mi desayuno, ver un poquito de noticias que supuestamente van a llevar hoy. Este, por cierto, hoy es jueves día 4. Es una de las cosas que le estaba diciendo que iba a ser. Quiero, chicas, este, en vez de hacerle el vlog de lunes a viernes y hacerlo tan largo, sé que le dije a ustedes, no me gusta editar durante la semana, pero como ahora me estoy dando el tiempo para hacerlo, quizá le haga los vlogs dos o tres días. Dependiendo de cómo la vida vaya, si yo creo que es algo interesante que quiero compartir con ustedes, que yo creo que a ustedes les va a interesar, que las puedo animar, que las puedo inspirar, inspirarnos una de la otra, este, perfecto, ¿por qué no? ¿verdad? También quería decirle, quería darle las gracias, tengo que hacerlo personal, you know, separado, a Marie Mora, tengo puesto el perfume de Zara, que es el dupe de Baccarat Rouge, Baccarat Rouge, es de Zara y se llama Red Temptations. Compré los dos, compré el perfume y compré el aceite, el brillito, pero eso no es todo. Así que gracias, Marie, me encanta, súper elegante, súper rico. Pero, este, tengo que decir que yo compré otro perfume que era supuestamente el dupe también y me huele casi igual, me huele casi igual. So, eso, con eso dicho, me gusta. Mandé a buscar Juliet Has a Gun, Not a Perfume de TJ Maxx. Ay, que lo tenían en TJ Maxx, tenía que hacerlo, 80 dólares, eso le dejo saber cómo huele ese cuando me llegue. Anyways, ya, que eso es una de las cosas que tengo que dejar de hacer, dejar de hablar tanto, pero es que siento que hay tantas cositas que quisiera compartir con ustedes y se me pasa el hilo. Ok, no, me voy, te pasen buen día. Anyways, si no la saludé, pues la estoy saludando ahora. Miren cómo va, cómo va mi agua por el día de hoy. I'm doing good, ladies. La estoy llevando bien, tengo que beberme esta antes de que caiga, mira, se llama Chucky. Antes de, bueno, antes de las 8, de las 7 de la noche, tengo que tomarme el agua. Estoy cocinando, chicas, entre ya empecé a cocinar, este, voy a hacer, estoy haciendo, no sé si se pueden ver ahí, las ollas están ya prendidas. Estoy haciendo un arroz amarillo con habichuela, un pollo en, al sartén con barbecue y con cebolla. Nada más, súper fácil, quizás le ponga 2 o 3 dientes de ajo. Este, pero ya, súper fácil, quiero cocinar rápido. No solamente tengo hambre, no quiero comer mucho, me, o sea, no quiero comer mucho. Que eso es lo que pasa, cuando uno sale de la casa con hambre, come demasiado. Y como esta, lo que me comí pa' lonche fue una, una china, tampoco puedo hacer eso, porque eso es, you know, es contradictorio que yo coma, que no coma mucho en el trabajo, para después venir aquí a saltarme. Eso es un peligro, eso no puedo hacer eso. So, este, vamos a dejar estas aquí por encimita, después las voy ligando. Vamos a echar un dientito de agua, por qué no. Este, yo no quiero hacer eso tampoco, chicas. Ah, con lo que hice fue, para no hacer eso, porque me conozco a Pacalao, eh, me, 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 me comí, en cuanto llegué, me tomé, me tomé un vaso de agua completito, y encima de eso, eh, me comí dos, dos cubitas. No, no uvas, tomates, de esos tomatitos, de esos de, de, you know, ustedes saben lo que yo les digo, los tomatitos esos que vienen, que, que, que tú le echas, los cherry tomatoes, eso. So, chicas, básicamente, lo que les quiero enseñar hoy, porque no quiero estar mucho tiempo, hoy, así que I'm sorry for you. Este, voy a, voy a cocinar, les enseño la comida ya cuando ya se termine toda terminada, eh, y les quiero enseñar otra cosita. Me voy a dejar ahí, deja que esto se, se, se cuesta así un poquito y bote el caldito y todo eso y después. Chicas, compré esto, gas range en ShopRite, y le está quitando las cositas a todas las, a todas las cositas que tengo. Mira, 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 sigo echando. Ya esto mismo se seca, ya mismo esto se seca. Déjame echarlo para acá, porque como que, me encanta que yo esté saliendo del trabajo a las tres y media, que mi esposo salió temprano hoy, así que para buscarla a la niña. So, no tienen que esperar tanto, chicas. Después que sale de la escuela, sale con hambre. Y, obvio que ya se lleva su sándwich y todo aquí, ya se lleva su comida, pero como quiera. Como que le da mucha hambre. So, yo ahora les quería enseñar esto que está aquí. Me llegó, y vamos a abrir la junta porque yo no la he abierto. Esta es la alarma, que supuestamente imita, que ya ustedes tienen que haber visto que yo lo mencioné, que lo iba a comprar en el blog, que sube esta noche, hoy jueves sube uno. Este, imita la luz solar, para que uno no tenga, como una terapia. Para que uno no tenga que, 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 se pueda levantar temprano, más rápido. Y esto no, hay una cosita que no me gusta, que no trajo el... Ok, sí lo trajo, estoy hablando acá. Esto, porque es de USB. So, trajo el esto, el plug, y esto que está aquí. So, yo lo voy a poner y yo le dejo saber en uno de los blogs cómo funciona esto. Esto, esto dice pull, aquí atrás, así que él es pull. No sé para qué, porque ya oigo el ajo. Ok, no sé para qué eso, pero bueno. Hopefully no lo, no lo, no lo, no lo dañe. Chicas, estoy últimamente, espero que no me vaya a dar algo, porque esto últimamente como que las paleras se me están trabando. Y yo estoy like, ¿qué es lo que está pasando? Acá arriba, ¿qué es? Dios mío. Tony, ¿ves? Vamos a mandar el ajo aquí. Ahí. Al que no se le ha caído un grano de ajo en la estufa, por favor. Chicas, gracias a mis suscriptoras nuevas que están pasándose por aquí. Bienvenidas todas. Bienvenidas todas y espero que les guste y que queden. Porque aquí somos un grupo, como yo estaba, es fónico que lo dije en el video que estoy haciendo ahora, que estoy editando ahora, lo digo en ese video. Que yo no la siento a ustedes como si fuera mi suscriptora. Eso se oye como que me dio, ay, no sé. Yo la siento como si fueran mis amigas cibernéticas. Así que, así lo vamos a dejar. Bueno, cuando termine la comida, les enseño lo que voy a hacer. Voy a terminar de ver este video. Y a ver si pongo esto a funcionar. Y se los enseño después. Vamos a ver. Quizás esta mañana me llevo la cámara por la mañana y le grabo algo. Para que vean. ¿Ok? Ok, chicas, yo quiero que ustedes vean lo bright. ¿Qué es esto? Miren esto. Lo bright. Esto, en la cara así, cuando tú duermes, te va a despertar. Wow. Ay, yo espero que esto funcione. De hecho, miren. Lo puede bajar aquí. So, esto lo que hace, chicas, este es el menos. Bueno, entonces, tiene los botones aquí. Lo va subiendo. Obvio, esto es lo que hace por la mañana solo. Va subiendo él hasta que está completamente fuerte. Completamente. Se los voy a linkear aquí abajo. Eh, miren. Es para niños, para también, miren. Le digo que, y es tan especial, chicas, tan especial. So, ok. Pesa una libra. Power source, AC, UB. Ok. Package includes sunrise, alarm clock. So, el sunrise sube como si fuera el sunrise. El sol amaneciendo. So, así va a subir hasta que se pone completamente la luz completa. Pero, esta tiene también, si no me equivoco, déjame, déjame asegurarme. Primero que nada, porque yo estoy segura que lo vi así. Ten battery. Estoy casi segura que tiene. Music button. So, tiene la hora, qué sé yo qué. Sé que tiene sonidos para ayudarte a dormir también, chica. Perdón que me, que me, viene con el pampleto aquí que tú puedes, que no me están viendo, pero quiero que vean. Anyway, yo voy a mirar esto y lo voy a, tiene AFM, estación de radio. Moonlight. O sea, para tú cambias las luces. Fall relapse asleep. Ok. Wow. Music. Turn the fall asleep mode on. Fall asleep light and sounds. Ok. Para que te acuestes a dormir, tiene luces y sonidos. So, puede cambiarlo. Oh, yo voy a jugar con esto. Chica. Para que yo me senté ahora mismito aquí. Para que ustedes vean mi matcha. Hecho en la casa. Este, con el matcha ese orgánico que compré de Amazon. Sí le voy a decir que es obvio, porque es que esto es obvio, pero bueno, me da coraje, porque uno sabe que tiene azúcar. No sabe tan rico como en las tiendas o en Dunkin Donuts, porque es el único que me gusta. Hasta ahora es el único que he probado que me gusta. Pero no está malo tampoco. Pero, tuve que poner una cucharadita de azúcar, porque es que así ni lo baja la madre. Porque está, como que está, no sé. Déjame ver una cosa. ¿Cómo me sale esto aquí sentada? Con la luz esta que tengo aquí, con la ring. Porque yo no sé. Déjeme ver, ¿qué pasó? ¿Cuál es el show? Espérate. Ahora voy a ver verde. Ok. Mira esto. Voy a usar mi luz. I'm sorry, voy a usar mi luz. Pero anyway, chicas, salud. Me voy a tomar esto para que me dé energía. Dos cosas. Es saludable para ti, ¿verdad? Para que me dé energía para hacer mis ejercicios ahorita. Y para que yo no coma mucho. Porque si me trago esto y me lleno con esto, pues se me quita más el hambre para no comer mucho arroz. Porque yo soy chica fanática. Una enamorada y no sé cómo se le puede decir fanática del arroz. Me encanta el arroz. ¿Quién más? ¿A quién más? Soy yo sola. Cuénteme. De verdad. Pues yo sé que hay una gente que le gusta la pasta. Que se enamoran de la pasta y para que bajar es tremendo porque no pueden vivir sin la pasta. Yo, lo mío es el arroz. Es el arroz. Y el tratado de Rob Brown no lo odio, pero que tarda mucho tiempo en cocinar. Y yo soy de las que me gusta cocinar rápido. Salud. Me voy a jugar un jueguito. Este sábado viene mi sobrina de Pennsylvania que dejó las cosas aquí para hacer. Y yo pensé que esta semana me iba a quedar tranquilita, quieta, sin hacer nada, pero no. Me va a venir besita. De Bethlehem. Lo más probable que cocine algo o mande a buscar algo de comer. Yo creo que esta vez ordeno. Porque también tengo que cocinar para el 25, para el 27 que viene mi hija. Así que voy a coger pausa en la cocina. So, ok. Le conté demasiado, de más. ¿Ve? Ustedes le digo que son mis amigas cibernéticas. ¿Quién le dijo a ustedes que ustedes son suscriptoras? Nadie. Que me lo digan a mí. No, no. Anyways, dos vemos. Y así se está viendo esta situación. Pollo en barbecue. Es súper simple, chicas. Esto es más que adobo, garlic, ajo, cebolla. Un poquito de agua para hacer el caldo porque el caldo lo más... El pollo está soltando lo que está soltando. Y la salsa barbecue. Esto es el plato favorito de mi hija. Y un arrocito con habichuelas juntos. Y esa es la cena con un aguacatito. Y esa es la cena. Yo le enseño después cuando ya esté plateado. Plateado, ¿qué se dice? Plate it en inglés. Chicas, así se ve la comida de hoy. Arrocito. Ya bueno, ya ustedes vieron. Arrocito con habichuelas. Un pedazo de pollo. De barbecue con aguacate. Y barbecue salsa por encima. Con esa cebollita y ese garlic. De hecho, chicas, riquísimo. Una tacita. Usualmente estoy comiendo media tacita. Dije dos, no estoy mintiendo. Una media taza de arroc, pero... Oye, esto quedó delicioso. Si como voy a comer una cocinada. Ups, that's the meal. Esa es la comida de hoy. Buenos días, chicas. Hoy es viernes. Creo que llegamos el viernes. Si llegamos el viernes, como están todas. Dije, saben que hace tiempo que no me siento con ustedes aquí en mi dormitorio. No, en mi closet, en mi oficina, en mi yoga studio. Estoy haciendo de todo un poco aquí en este cuarto. Estoy usándolo de avicio. Estoy poniéndome esto en el pelo. It's a tent. It's a miracle leave-in treatment. Me acabo de lavar la cabeza. Esta chica le quería hablar. Y ustedes saben, yo no me quiero seguir disculpando. Pero es porque, les voy a explicar por qué. Yo sé que a veces yo misma, esta que está aquí, que le está hablando, que le está dando la cara de frente a frente. A veces, cuando algo es mucho, me empacho. Cuando me dan mucho de algo, me empacho. Me canso. So, yo sé que yo no puedo ser la única en el mundo. So, cuando la gente pone mucho, mucho contenido de lo mismo, me canso. Me canso. So, yo no quiero aquí estar hablándole de mis resoluciones, de cómo están las cosas, de cómo van, que si es que si lo otro. Si no, cosas diarias, de cosas de la casa, compras, que sé que es lo que le gustan a la mayoría de ustedes. Por cierto, qué bonita está esta suera, ¿verdad? Me la regaló mi hermana hace un año. Este, you know, como que, ay, no sé. Cansa, yo me canso, yo me canso, yo me canso de mí misma. Se lo he dicho. So, so. So, todo eso he dicho, I'm sorry, por última vez. Pero, quiero decirle algo, porque yo, si yo, si yo siento que sí. So, hay a veces que las personas dicen algo, ¿verdad? Y entre medio de esa conversación, pues, algo cogiste tú. Y si algo de lo que yo digo, si, si vamos a poner 90% de lo que yo digo, usted no se siente relacionado con eso, ¿verdad? Ok, aceptable. Me pasa a mí todo el tiempo. Pero, si hay una cosita que yo digo, que te cae el 20, que tú dices, wow, mira, yo me siento así. Yo, ella tiene razón. No es porque me den la razón, porque eso a mí no me interesa. Yo me explico, ¿verdad? Me cayó. Me cayó. Lo entendí. Lo cogí. Ustedes saben que ellos, en los Estados Unidos, aquí, es bien famoso eso de serendipity. O una epiphany. Bueno, que algo pasó, que me despertó, que algo me dijo. Y yo no sé ustedes, pero yo siempre he vivido con que, conchale, que me pase algo que me despierte. Que algo me revolucione mi vida y me diga, conchale, you know, esto es lo que yo quería hacer. Esto es lo que yo quería hacer. Estoy patoa. Yo se lo he dicho a ustedes aquí en este canal muchas veces. Estoy tomando mi agüita con limón. Salud. Buenos días. Por cierto, me puse esto en los ojos. Ustedes van a ver ya ahorita como esto me va. Esto que ustedes están viendo aquí, yo sé que ustedes lo han visto por la mañana en muchos de los videos. A mí me da terror cuando estoy editando y yo veo esto. Pero es la cosa. Es la manera que mi piel está cambiando. Es la manera que mi, 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 mi... Parece que ahí hay un saquito y me está cogiendo la inflamación, el agua, no sé. Pero me unto esto y me va bajando durante el día. Esto se los recomiendo a 100%. Y es de Ordinary Caffeine Solution. 5%. Y no sé qué es eso. E-C-E-C. No lo veo. E-Q-C-G. Anyways, chequenlo. Si se le hinchan los ojos por la mañana, usen esto de cafeína. Yo me pongo esto y después me pongo otra crema por encima. Otra crema de ojo. Que por cierto, tengo un reguereta aquí de crema. Porque ustedes saben que pasaron las navidades. Lo que no compré me lo regalaron. Este, tengo backups ahí. Eso saben. Anyways. Chica. Ustedes no saben. Yo quiero decirle. Estamos a día... ¿Qué? A día 5. Estamos a día 5. Y yo me siento tan y tan bien. Me siento tan y tan bien. No voy a decir que me siento bien por el peso. Nada. Porque llevamos 5 días. ¿Qué peso voy a estar trabajando? No es eso. Es mi energía. Es mi espíritu. Es... Es... No sé. Esto es el Amor Pacific. Por cierto, si se están preguntando. Amor Pacific. Me llego en la caja. Me voy a untar este Lancome. Y después me voy a untar otro producto de Lancome. Para terminarlo. Porque mira, ya se están acabando. Me siento, no sé, como que mejor. Más energética. El cuidado propio. El cuidado personal. Es tan importante. Y quizás lo van a... Esto lo van a estar escuchando por unos cuantos videos. Así que me perdonan. Pero quiero que ustedes... Eso yo lo quiero pasar. Yo quiero compartir ese sentimiento con ustedes. Porque quiero que se sientan así. Como me siento yo ahora mismo. Y es que... No hay nada mejor que uno cuidarse de uno mismo. Sí da pereza levantarse, chicas. Sí da pereza levantarse. Aquí le voy a poner un pequeño clip de esta mañana. Cuando me desperté con la alarma. Miren como yo estoy. Ok. Miren como yo estoy. Ya yo me tomé mi vitamina. Hice mi yoga de 8 minutos. Nada más un estiramiento. Nada más eso, chicas. Nada más eso. Me hace sentir como que yo hice... Cogí un maratón. Nada más eso. Mi agüita de limón. Ayuda tanto para la inflamación. Así que... Eso I'm going to copyright it. So, esas cositas. Pequeñas cosas que usted haga. Para sentirse mejor. Hacen una diferencia. No piense que tiene que... Por lo menos yo... Ok. Y no... Yo no le estoy diciendo que usted tiene que... Que usted tiene que hacer. Yo no soy una experta. Le estoy dando mis... Mis experiencias a mis amigas. Porque quiero que ustedes se sientan igual que yo. Simplemente. Simplemente. Porque cuando algo es bueno, uno lo quiere compartir. ¿Verdad? Creo que así debería ser el mundo. Compartirlo. Inspirar. No... No... Influenciar. Esa palabra de influenciar. Me cae malísima. Porque cuando... Yo digo... Cuando uno está... Uno está... Perdón. Déjame buscar mi aceite de pelo. Cuando... La gente dice influenciar. Como que yo te estoy influenciando a hacer algo malo. No sé. Y yo no... Nunca. Nunca voy a ser esa persona. Te hace lo que a ustedes les da la gana. Yo siempre lo he dicho aquí. Haga usted lo que a ustedes les da la gana. Y... Yo la voy a inspirar. Si... Si... Tengo mi screen aquí. Para ver si es que no me estoy desenfocando. Este... Y sigo mirando para allá. Este... Mi... Mi... Mi goal... Es inspirarla. No... No... No influenciarla. ¿Verdad? Miren el moñito los otros días. Quería enseñárselo. Porque yo lo vi. Y yo dije parezco Olivia. En el video que lo estoy subiendo hoy. Por cierto. Parezco Olivia. Este... Con el moño así sobresalido grande. A mí no me gusta así. Paradito para afuera. Me gusta flat. Pero... Aprende. ¿Verdad? Uno aprende. Y uno tiene que tener gracia con uno mismo. No ser tan... You know... Ay... Pero... No... Just... Relájate. Coge día por día. Mira... Como dije el otro día. Si te caíste. Vuelve y levántate. ¿Con quién tú estás luchando? ¿Contra quién? ¿Dónde? Con... ¿A dónde está la finish line? ¿Verdad? No hay ninguna. No hay ninguna. Está en la mente de uno. So... Uno haz... Lo que tú vayas. Lo que tú puedas. Ves a tu propósito. A tu... A tu pace. A tu... Ve caminando. Si tienes que ir caminando. No tienes que ir completamente... You know... Ahí fue a force. Ve a tu... No sé cómo explicarlo. Pero yo sé que ustedes me entienden. Ve a tu speed. Ve a tu velocidad. No esté compitiendo con nadie. ¿Por qué? ¿Para qué y por qué? Se va a quedar frustrada a ustedes. Y de verdad que nadie sabe lo que está pasando usted más que usted misma. ¿Verdad? Eso no tiene... No sé. No tiene sentido en uno hacer eso. Ustedes se acuerdan. Esta cosita que yo compré hace tiempo. No sé si se pueden ver ahí. Esto yo lo mandé a buscar en Shein. Y esto es un gold tracker. Yo puse enero del 24. Y aquí tiene todos los números de uno al 31. Entonces aquí, aquí, usted pone... Miren qué bonita se ve las uñas. Es que uno se ve bonito. I'm sorry. Aunque sea con las uñas. Aunque sea con el pelo hecho. Si yo me hubiera lavado el pelo anoche, yo me lo hubiera pasado a blowel. Pero yo no tengo tiempo para eso. Pero anyways. Uno... El self-care se siente bien. Eso es la cosa que yo quiero dejarle a ustedes. Por más pequeño que usted haga la cosa, el cuidado, uno se siente bien. Ustedes saben que cuando ustedes hacen ejercicio por una semana, te juro que perdió 20 libras. Usted no perdió nada. Perdió agua quizá. Lo que pasa es que el espíritu, esa adrenalina, esa endorphins, ese amor propio, es como usted se está dando un abrazo a usted misma y lo está sintiendo súper cálido. Y eso se siente. Y usted reparte lo que usted siente. Si usted está amarga, si usted está infeliz, si usted está triste, si usted está lo que sea, eso es lo que usted va a dar al mundo. Y de eso ya tenemos suficiente. Entonces, si algo yo quiero hacer en este canal es inspirarla, que den la mejor cara de ti, la tuya, la mejor cara tuya, no la mía, no la de la otra, la tuya. Da tu mejor cara. Tú sabes quién tú eres. Tú sabes lo que tú das. Si tú estás viendo que tú hiciste algo malo, que no caíste porque eres un ser humano, mira, auto-reflect, ¿verdad? Ahora, auto-chequeate y dir, ¿sabes qué? Mira, esto yo lo puedo arreglar. Esta no es la persona que yo quiero ser. I'm sorry, God. Perdóname, Dios. Sigo pa'lante. Aprendí, vi, aprendí, seguí. Hay tantas lecciones que uno puede aprender en la vida. Y esta es la casi 50 años que voy a cumplir yo, que estoy viendo muchas cosas, errores que he cometido, chicas. Este, he visto también, como que veo la vida de otra manera. Es tan funny. De verdad, es tan funny. Escuchen a sus seniors. Cuando yo estaba joven, este, yo siempre decía que, que, ay, estos viejos no saben nada. La ignorancia. Ellos no me entienden, ellos no están en mi mundo. Seguro que sí. Pero, nadie, nadie aprende por cabeza ajena. Y esa es la tristeza. Que si, yo le digo esto a mi hija todo el tiempo cuando hablo con ella. No seas como la mayoría del mundo. I'm sorry, como tu mamá. Hay que hablarle claro. Porque, yo, si hubiera escuchado, no hubiera estado aquí. Yo, yo sé que tú vas a cometer errores. Pero, no los cometas tan grandes que tú no puedas volver atrás. Yo te voy a dar tu espacio para que tú cometas tus errores. Pero, por favor, también escucha. También escucha. Porque, you know. El que no oye consejo no llega viejo. Anyways, chicas. Vamos a terminar rápido. Ejercicio. Déjame, el día 4 lo hice. Hoy, el día 5. Este, ayer el día 4. El día 4 me tomé mi baldecito de agua completito. Este, hoy el día 5 hice mi stretch. So, aquí lo voy a poner. Mira, hice mi yoga, mi stretch. Allá. Mi yoga, mi stretch. Este, meditation. Hice mi meditación esta mañana. 10 minutos. Y mi agua. Eso lo voy a tratear. Track ahorita. Y mi ejercicio ahorita. Que lo voy a hacer después. Ayer me trepé en mi máquina. Hice mis 30 minutos. La cosa es, chicas. De sin gracia. De sin gracia. Oh, otra cosa. Haga su lista. I'm sorry. Yo no sé si es la edad. No sé si es la edad. O que es hipotez. Pero se me están olvidando las cosas. Se me olvida hasta la rutina que yo quería tener. Escríbelo. Escríbelo. Pongan un little post-it. Así se le hace también las mañanas más fácil. A esta hora me tengo que levantar. A esta hora tengo que hacer todo lo del otro. Esa alarma. Chicas. Si usted tiene problemas en levantarse. Si su hija tiene problemas en levantarse. Si su esposo se levanta de mal humor. Por favor, aquí le voy a poner una foto. Yo hago pequeña comisión. No le voy a mentir en eso. Está en mi tienda. No está en mi tienda Amazon. No la he puesto. Pero antes de que suba este video se lo pongo. Pero se lo juro por mi nieta que la amo más que nada en el mundo. A mis hijos que la amo más que nada en el mundo. Las que me conocen, me conocen y saben que yo lo... Cómpralo. Esa luz te alumbra en la mañana, pero va subiendo de una manera como sube el sol. Sube, 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 sube. Y después puedes poner para que te despierte con ruido o con pajaritos cantando. Puede... Tiene dos alarmas. Tiene una aquí y otra acá. O sea, la que está aquí, tú la pones para las 4.44. Yo la tengo. Déjame tomar un poquito de agua. Tengo que levantarla, mija. Usted pone la alarma. Esta yo la tengo para las 4.44. Y esta la tengo para las 5. Por si haga quiero snooze. Pero no. Yo lo que hago es que a las 4.44... Bueno, lo que hice anoche porque la puse anoche. 4.44 la puse. Cuando mi esposo entra y a la otra la puse a las 5. La otra la puse a las 5, chicas. Cuando yo les digo a ustedes que yo me levanté, pero me levanté sin morra. Alegre. Alegre. Contenta. Hay algo que ver con eso. Yo escuché de la luz. De la terapia de luz. O sea, hay gente que viven donde no hay mucho sol. En los Northern Lights allá. Que usan luces para terapia. Porque. Espera que ya me están negrimiando los nararí. Porque hay estudios que en los sitios donde no sale mucho el sol. La gente se deprime más. Esa lucecita, de ver la lucecita así, subirla así. Y la ve porque te alumbra. A menos que no esté mirando para allá. Entonces pues. Pero yo como que, no sé. Entre medio, conscientemente. Conscientemente me viré para el lado. Tremendo. Se las recomiendo. Pero anyways. Otra cosa que les quiero recomendar. Para que se mantengan en su cosa. Vamos a ver. Vamos a hacerle la lucha, chicas. No hay mejor lucha que la que no se hace. ¿Verdad? Vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo juntas. Yo espero que eso yo pueda hacer para ustedes. Inspirarla. De verdad. Inspirarla de todo mi corazón. Este. Morning routine. ¿Qué yo hago? Mira. Morning routine. Me tomo mi centroid. Que es la pastilla mía de la tiroides. De 10 a 15 minutos de meditación por la mañana. Porque esto es donde entra. Aquí. Esto no sirve para nada. Si no es la mente. La mente. Si con mis 50 años que voy. 49. No vamos a llegar tan pronto. Yo no sé por qué. No me está dando. Voy para 50. Me siento contenta. Porque siento como que. De ahí para adelante. Es otra vida. Dios permita. Este. So. Como que hay un poquito de. De madurez. Con esa. Con la vida. Experiencia. Que yo la estoy. You know. Compartiendo con ustedes. Y no solamente yo compartiendo con ustedes. Ustedes comparten conmigo. Porque los comentarios. Chicas. Mis jóvenes. Otras chicas que están más. Están en sus 20. Están en sus 30. Lean los comentarios. Porque. La manera a veces. De otras personas. Poner. Las cosas que las ponen. En su idioma. Porque. Las españolas. Tienen un idioma. Castellano precioso. So. Si usted quiere. Escuchar a veces. Un buen consejo. Lean los comentarios. Porque a veces me ponen unos comentarios. Que yo digo. Wow. Que precioso. Me encanta esta comunidad. Este. Stretch. Yoga. Después. Get ready for work. Me arreglo para el trabajo. Take out and feed onyx. Tomarme limón. Y desayuno. Que por cierto. Hoy me voy a tomar un batido. So. Si yo pongo esto aquí. Toda la mañana. Cuando me estoy preparando. Ya yo sé. Más o menos. Lo miro y digo. Ok. Esto es lo que yo tengo que hacer. Que por cierto. Hay que recoger un montón aquí. Porque. Este espacio. No me está. Haciendo sentir. Mi más. Este. Ah. ¿Cómo se llama eso? Mi más. Productiva. Esto está. Que yo tengo que. Terminar esto. So. Vamos a ver cuánto tiempo. Yo me duró en hacer este maquillaje. Son las 6 y 9. Así que. Como dije. Esta va a ser mi rutina de por la mañana. La voy a dejar con la musiquita. Que se lo disfruten. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video. 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 Porque empecé a las 9. So 9 y 9, 18. So 20. So 10 minutos. 10 minutos. Y ya. Ya estoy lista con el maquillaje. Nada más falta labial. Vamos a asegurarme que... Porque a veces por aquí, se ve como que se me queda el bronceador y eso no verijo el login. Ya. Ya. Esta de eso me salió defectuosa. Me sale como tremendo chorro. Tiene que cambiarlo. Me voy a poner un poquito de esto, que es una wax para el pelo, para que esta, you know, se me quede aquí puesta. Y no hay cosas que me decoran a mi chica. Y no hay cosas que me decoran a mi chica, que se me caigan las cosas. Uso mi brochita. Uso mi brochita. Y eso. Me molesta ponerse esto después que ya uno se lavó la cabeza, pero... Esas son las cosas que tengo que no darle mucha importancia. Es lo que es. Y no. Para mantener el pedo para atrás. Especialmente por aquí, cuando me pongo los espejuelos, no me gusta que se me quede como alfalfa. Como quiera pasa, chica, pero... Este... Por lo menos... Y tiene que caer allá en... Este... Especialmente cuando te pones los espejuelos, Estas partecitas así que se le salen a uno. Pero lo bueno de... Lo bueno con esto es que... Tú como quiera te va a pasar, pero como tienes la pastita puesta ahí, Nada más tienes que hacerte así y ya vuelve a su sitio. So... Estas pastitas las compré en... En... Esta es donde es que las compré? En JCPenney creo que fue... O en Marshall's Home Goods. La puedes conseguir donde quieran. Pero esto es un buenísimo para el pelo. Y se busca una brochita así. Si tiene la cosa quieta, tengo que lavarlo con agua caliente. Así que lavo mi cepillo que tiene la... Las cositas estas. So... Chicas, eso es todo. Esa fue mi... Mi beso por la mañana. Me voy a untar un poquito de... Déjame... Untarme esto y yo lo anteojo. Listen, listen, tell your device. Play the news from CNN. That's all for now. ¿Qué es la piel me pongo? Siento como algo dark. Vamos a ponernos este de Huda Beauty Brown. Vamos a ponernos esto. Esta línea de labiales... Me fascina. Chicas, una de las cosas que yo quiero decirles es... Para mí no puede faltar nunca el blush. No puede faltar. Para mí que eso te da un toque juvenil a tu cara. Súper. Como que... No sé. Ese es lo que... Lo que... Lo que hace que el look... Se te venga completo. No me hice la ceja, pero... La tengo bastante llenita, así que no vamos a hacer eso. Bueno, me voy a hacer mi desayuno... Y... Con tiempo de más. Son las seis y media. Esa es otra cosa que me encanta. Que no tengo que estar... You know, rushing. Me encanta eso. Ok. Que tengan buen día. Nos vemos ahorita. ¡Gracias! 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 Ok, chicas. Ahora vamos a limpiar este regrete. Miren. Este es el regrete de la semana completa. En Busté. Yo diría de más o menos el mes. Así que la voy a dejar con un videoclip aquí rápido. Organizando esto. Mientras estoy hablando aquí con mi brother. Brother, dí hi. Hello. Chica, él hace... Tiene una tic-tac, una cuenta de tic-tac súper fabulosa. Si ustedes quieren ir a verlo... ¿Cuál es tu número de tic-tac, di Georgie? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde te pueden encontrar? George El Body. George El Body. Por aquí abajo le pongo el link. George El Body. Yo lo dejo... Le dejo el link abajo para que ustedes vayan a visitar a mi hermano. Ok. Vamos a seguir mientras yo converso con él. Y ustedes pueden ver esto en Rápido con música. Música 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 Chica, ya organicé esto un poco. Puse todas las cosas que yo uso a diario aquí. Este... Para estar pendiente que voy a usar absolutamente todo. Todo, todo. No voy a abrir otro producto más. Esta es una de mis metas, mis goals de no abrir otro producto al menos que yo no acabe de esto. Porque puedo ser notoriosamente popular con eso. Aquí puse todas mis paletas que quiero usar, que les quiero dar uso porque algunas son nuevas, algunas son viejitas, pero no las uso. Entonces, me quiero, you know, sentarme y hacer mi maquillaje más. Aquí está la puse nueva, pero cambié algunas cosas. Puse los pormos en este lado. Este, los highlighters aquí y los bronceadores acá. O sea, no tengo que comprar más bronceadores por un buen tiempo. Así que, ese es el plan, vamos a ver. Entonces aquí, aquí es donde se pone un poquito más interesante. Ay, perdón. Aquí, estos containers los compré, el paquete entero de Amazon. Perfecto, perfecto, perfecto. Son acrílicos, son como un plastiquito, pero no sé si se pueden fijar. Aquí tengo unas cuantas paletas que son paletas de Tom Ford, que son especiales para mí. Me gustan. Estos son rubores. Estos son rubores también, pero son rubores que vienen con rubores. Este viene con rubor y viene con, no me enseñanles, las que las han visto lo saben, pero es con, yo no, bronceador y highlighter también. Estos son dos sombras que son bienísimas, pero no me las quiero deshacer de ellas. Aquí son de, de, ¿cómo se llama eso? De lip liners, de labios. Estos son tools, o sea, todas las cosas que yo uso como los cepillitos estos. Así, no, el tape, cositas así. Estos son todos para los ojos. Mis bases. Este, rubores en crema. Y acá están los primers. Las pre-bases. Entonces aquí, esto es como que me quiere dar un catajo, chicas. Aquí no entré mucho porque saqué muchas de las cosas que estaba aquí para poner aquí. O sea, tengo aquí las brochas. The, you know, the blenders. Estas cositas aquí. Esta no me ocupo acá, se la puse acá. Mis lashes. Pero esto es lo que yo quería enseñar. Ay, espérate. Estoy todavía mapeando, todavía limpiando. Mi, esto me lo regaló mi suegra. Creo que fue mi suegra, no sé. Pero prende, mira qué bonito, una alquídea. Aquí están los labiales que yo tengo. Me quedé, boté un sinfín. No, me creen. Bueno, no lo pueden ver porque los boté de aquí en la basura. Están en la basura. Boté un montón de cosas ahí adentro. Hasta containers que yo no uso. Cosas que ya se tienen que deshacer de ellos. Me tuve que deshacer de ellos. Anyways, estos son los que yo tengo y quiero usar. Que me quedé con ellos porque tengo que darle uso. Ok. Aquí abajo también boté unos perfumes. Boté como tres o cuatro botellas. Pero son súper viejitos. Súper viejitos. Y que ya como que yo sé que no me lo iba a poner. Este me está pasando lo mismo, chica. No sé qué voy a hacer con él porque no lo quiero botar el Dior. Y huele riquísimo. Este Dior huele absolutamente delicioso. Pero como que ya no está en mi era. Mi hija viene para acá. Voy a ver si ella lo quiere. Si no, se lo regalo a mi mamá. Ordené otro MAC y yo se lo enseño cuando me llegue. Tenía que hacerlo al story. Julia had a gun, no perfume. Estoy loca que me llegue. Tengo muchas ilusiones con ese perfume. Pero vamos a ver. Entonces acá abajo, chica. Esta la tengo básicamente vacía. Le puse esto aquí por el momento. Pero esto está vacío. Esto no se va a quedar ahí. Esto que está aquí son todas las cosas que me vinieron en las cajas de navidades. Estos son, mira, esto es un labial. Déjame sacar esto de aquí. Ponerlo acá arriba. Esto, todo esto es eso. Entonces, todo esto que está aquí son cosas nuevas que yo he comprado que tengo que darle uso. Déjame ir por aquí arriba. Todo esto son que yo tengo que darle uso. Así que, chicas, yo creo que yo por un buen tiempo, cuando se vengan cosas así, no voy a tener que comprar mucho. Y en esta jiva aquí, pues nada más decorar un poquito con estas cositas. So, yeah. Déjame, me voy a terminar de limpiar porque de verdad tengo que todavía, o cambié esto, por cierto, no sé si se dieron de cuenta. Volví para la parte de acá. Simplemente porque yo necesito una área bastante grande que va a ser esta área que está aquí. para hacer mi yoga en la mañana o mi stretches. So, déjame ver que no me vea muy loca yo. Espera, te voy a poner mi tarama. Este, so, porque estoy que me, no sé qué, parece que me va a dar catajo. Este, so, necesito una área que sea bastante grande y que no me coja tanto espacio. So, por eso tuve que hacerlo así. Porque aquí estaba el escritorio, como aquí en el mismo medio. Y míralon, ahora tiene su espacio para acá. Más para atrás. So, yeah, en esa estamos. En esa estamos. Mi esposo me puso los cuadros acá arriba. Miren qué bonito se ve. Ven. I love it. I love it. A mí me encanta esta pared, me encanta. Pero es que se veía oscura con mi otra cámara, que por cierto, uff, está preciosa. Todavía guarda el valor. No sé si la quiero vender o no, pero es esta que está aquí, chica. Está aquí. Esta que está aquí. Todavía está en la casa. Todavía tengo caja y todo. 4K, HDMI, es video camera. O sea, no se va a calentar. Nunca se me calentó ni una sola vez. Y nunca se va a apagar. Porque yo la enchuflo, la dejo enchufla y puedo estar hablando por hora. Pero para adentro, es como una cámara profesional. Tiene muchas cosas que son profesionales. Y yo no tengo tiempo para eso. Me gusta esta Sony. ¿Cómo es? La Sony, yo ya le dije. EF, qué sé yo. Me gusta esta porque esto es prenderla ya. Go. Maleta en go. No hay que hacer mucho show. So, anyways. Así se está viendo el cuarto. Todavía me falta hacer una vacuum. Todavía estoy aguantando regalos aquí que no lo han venido a recoger. Este, mi sobrino está supuesto venir a traerme a la nena. So, todavía me falta un poco, pero ya estamos a lo último. Estoy considerando, chicas, cambiarle estas cortinas. Estas que están aquí. Y ponerla otra manito. De esta vez el curtain rod que compré en Amazon. Si eso, si usted, si usted tiene pasa a esto, que no tiene puerta, póngale un curtain rod. O una, una tension rod. O sea, un palito de eso de, de, de cortina. Y le puse una cortina aquí. So, yo tengo las otras dos de estas y tengo ganas de ponerla ya. Creo que sí. Pero estas me gustan porque son oscuras y puedo cerrar y nadie puede para adentro. So, no sé. Déjame ver. Voy a seguir pensando. Ok. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias.